Saludos a todos con Gasolina en la Sangre y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Mod. Hoy no estamos exactamente echándole un vistazo a una mod, estamos más bien echándole un vistazo a una aplicación. Si ya habéis visto vídeos de mis carreras y mods, habréis visto este tipo de radar que uso cuando estoy corriendo con Assetto Corsa. Esto se llama Helicorsa, te muestra como en una vista de radar desde arriba, como estás en relación con otros coches. Esto es algo que me gusta mucho y os voy a mostrar cómo configurarlo para automovilistas. Tienes que tener EvoHut instalada. Encontrarás el enlace en la descripción. Después de haber instalado EvoHut, copia el inmobilista en la misma carpeta en la que se encuentra el EvoHut. Y ese es el directorio raíz de tu automovilista, que si usas Steam, y supongo que lo usas, es Programas, Steam, Steam Apps, Common, Automovilista. Si no te gusta la posición del inmobilista como sale del archivo, puedes editarlo. Edita el archivo EvoHut.nat, es un archivo de texto, como sigue. Abre el archivo en tu editor de texto favorito, Notepad. Yo uso Notepad++. Entonces tienes que ir abajo, 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 en el archivo, hasta la línea que dice ElyDispSize, que es el tamaño en pantalla de el inmobilista. Te aconsejo que dejes la línea como está, pero que la conviertas en comentario, lo cual haces poniendo dos barras al principio de la línea. Y luego le dices a el inmobilista dónde poner a el inmobilista. En Pixels, a partir de arriba a la izquierda, basado en X e Y. Le diré que lo quiero a 200... wow! 200, no 2000, 200 y... 200. No olvides guardar el archivo una vez que lo hayas editado. Y luego puedes poner en marcha automovilista de nuevo y ver dónde la simulación pone a Elimobilista. Y puedes ver que ya está a un lado. Todavía está demasiado alto para mí, pero puedo editarlo para dejarlo donde mejor me viene. Esto es todo por hoy. Disfruta Elimobilista igual que otros disfrutan de Elicorsa. Si tienes alguna pregunta sobre Elimobilista, por favor escríbela en los comentarios e intentaré contestarla lo mejor que pueda. Muchas gracias por mirar este vídeo. La próxima semana vamos de orientales en R-Factor 2. Si te gustó este vídeo, por favor, sé tan amable y dale a like. Si no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete aquí y no te olvides de darle a la campana. Y hasta la semana próxima. Ahorra combustible, recoge goma y nos vemos en el podio. Visita RUMRUM.net para conectarte con otros simpilotos y con fans del SimRacing. ¡Suscríbete!